yo soy la ley del gran amor magnético del registro etérico de la ascensión de los maestros que me han precedido yo soy la ley de la acción victoriosa en el mundo físico yo soy la ley de la autoridad y de la acción de la atracción magnética del gran sol central y el amor de la perfección eterna la gran ley de la vida es difundir el amor del corazón del gran sol central y yo soy esta ley yo soy la victoria sobre toda cosa en este mundo yo soy la victoria sobre todo lo que es humano yo soy la paz de Dios para esta tierra yo soy la llama del maestro cósmico de paz eterna yo soy en el nombre del plan divino realizado para este bendito planeta tierra yo soy gran fuego del amor cósmico ven en toda acción física donde quiera que yo more yo soy la llama divina cósmica y el amor ardiente inmortal y victorioso de la yequina llenando la conciencia y el corazón de toda la humanidad poderosa presencia yo soy yo soy la victoria cósmica de mi misión hacia ti yo soy el amor del fuego sagrado que difunde su victoria eterna poderosa presencia yo soy toma el mando eterno en mi poder de calificación no permitas que mis antiguos conceptos y hábitos tengan poder en mi vida yo soy la presencia que perdona toda cosa humana y soy el amor del fuego sagrado que le hace desaparecer del universo yo soy la pura conciencia divina del amor para el fuego sagrado poderosa presencia yo soy coro de los maestros ascendidos y seres del fuego sagrado no tengáis en cuenta lo humano en mi revestidme de vuestra llama haced de mi el amor del fuego sagrado realizando estos milagros que liberan la vida yo soy la eterna memoria divina del uso eterno invencible del fuego sagrado en todas las cosas yo soy la presencia de la sustancia luz de la octava de los maestros ascendidos que ilumina la atmósfera a mi alrededor donde quiera que yo esté para siempre yo soy siempre la presencia majestuosa del puro amor que trasciende todo concepto humano y que abre la puerta hacia la perfección de su corazón yo soy la ley de la victoria del gran sol central aquí en el nombre de la poderosa presencia yo soy llamo a la octava de luz de los maestros ascendidos y pido que la sustancia y la conciencia de los maestros ascendidos entren en mi tubo de luz en mi ser y en mi ambiente y lo llenen de tal manera de esa sustancia que no pueda caber más permitiendo que esta radiación se difunda para la bendición de la humanidad poderosa presencia yo soy por ti llamo a la estrella secreta del amor y al planeta secreto que guarda a la tierra y pido que su radiación se difunda en mi tubo de luz en mi ambiente que lo llene de tal manera de esa sustancia hasta que no pueda caber más que se difunda y bendiga a toda la humanidad y a todo lo que yo contacte poderosa presencia yo soy y por ti llamo a las ciudades de oro de los centros espirituales y pido que la sustancia de las ciudades de oro y de los centros espirituales carguen mi tubo de luz lo llenen de tal manera de esta sustancia hasta que no pueda caber más y se difunde y bendiga a toda la humanidad y a todo lo que yo contacte Dios todopoderoso entra en acción aquí y para siempre yo soy el soplo equilibrante yo soy la luz iluminando cada célula de mi ser poderosa presencia yo soy te doy las gracias te llamo y te bendigo por esta triple actividad de la llama espontánea manténla en mi ser y en mi ambiente haz que su radiación se difunda alrededor de mí hacia todos los que yo contacte y bendice a la humanidad por doquier te doy las gracias poderosa presencia yo soy porque esto está cumplido poderosa presencia yo soy carga mi tubo de luz lléname y rodeame del poder y del sentimiento del gran silencio haz que la presión de este tubo de luz sea tan fuerte que nada del mundo externo pueda influenciarme poderosa presencia yo soy y los siete grandes Elohim del gran sol central cargada la plena actividad de vuestra séptuple llama en mi potente tubo electrónico de sustancia de los maestros ascendidos y alrededor de todo ser bajo esta radiación poderoso Hércules carga tus cualidades herculeas en mí y en mi entorno con tu poder todopoderoso para siempre poderosa presencia yo soy toma posesión de mi conciencia de mi cuerpo y de mi ambiente para siempre controla mis pensamientos y haz que la perfección de los maestros ascendidos sea la única que entre en mi conciencia yo soy la plena comprensión e iluminación de lo que quiero conocer y comprender yo me libero consumiendo todo lo que ha sido acumulado alrededor de mí a través de las edades lo envío a la nada haciéndolo desaparecer de la tierra porque la gran luz ha tomado posesión y mantiene su actividad y su perfección victoriosa para siempre y en las edades limitado todas y su perfección saludable y amos la